En este video vamos a hallar el punto medio de un segmento en la recta numérica y vamos a realizar este ejercicio Vamos a hallar el punto medio del segmento PQ en donde P es menos 2 raíz de 3 y Q es 5 raíz de 3 y para esto vamos a aplicar la siguiente propiedad ¿Qué dice? El punto medio está dado por la suma de X1 más X2 entre 2 y para aplicar esta propiedad elegimos X1 igual a menos 2 raíz de 3 y X2 igual a 5 raíz de 3 Pero la elección es arbitraria es decir, ustedes pueden elegir X2 igual a menos 2 raíz de 3 y X1 igual a 5 raíz de 3 Al final se debe obtener el mismo resultado Entonces tenemos lo siguiente El punto medio es igual a X1 más X2 es decir, menos 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3 Esto entre 2 Y realizamos la operación en el numerador Únicamente realizamos la operación menos 2 más 5 ya que ambos términos tienen el mismo factor común que es raíz cuadrada de 3 Entonces, menos 2 raíz cuadrada de 3 más 5 raíz cuadrada de 3 es igual a 3 raíz cuadrada de 3 entre 2 Como observación, esta fracción ya no la podemos simplificar Entonces para concluir el punto medio del segmento PQ está dado por 3 raíz de 3 entre 2 Bien amigos, gracias por visitarnos Si te gustó este video, suscríbete y compártelo Más de este tema en virtual.lab Más de este tema en virtual.lab